¿Sabés que las casas no se miden más en metros cuadrados? Ah, ¿no? Ahora se miden en emociones. 12 metros cuadrados de desayunos alegres para la cocina, una pared de buenos sueños para el cuarto de los chicos. Así que ya sabés, si vas a pintar tu casa con Casa Blanca, me dirán emociones. Mira. Casa Blanca, tu casa se mide en emociones. Escuchá lo que me pasó recién.